Hola gente Bueno ya estamos aquí y vamos a ver Vamos a ver porque me dice que No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Tenemos que seguir haciendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un estrato Ya lo sé No es más que de aquí tengo En el cráter Placa de titanio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está guay como se ven estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si hacemos un escudo Ya son 15.000 Vamos a ver 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 Ya tenemos aquí el El escudo Vamos a ver 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 Ya de defensa No sé si es que ya la tengo hecha No sé si es que ya la tengo hecha Ya me ha dicho que Ya me ha dicho que Ya me he dicho que Ya me he dicho que Up carreteras Sí. Si era ganador, si lo tengo hecho. No, 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 no. One, no, no, no. Weapon systems online. Mayday. Congratulations. New Achievers, Glee Uno. ¿Por qué me amas? Eso es lo mejor que puedo decir sobre la situación. Un sueño ambiental. Y todo por nada. No... No... Vamos a ver, vamos a hacer esto. Mientras ganamos dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. No se pierde nada. No se pierde nada. Vamos a ver. No se pierde nada. Full speed ahead. Qué bien. Never guessed you'd be so conservative. C'mon, make your voice count. Coordinates confirmed. ¡Suscríbete! 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 Coordinates confirmed ¡BIGiler Falls! ¡gen pic nicht! Self-prepared. Running. Full speed ahead. Affirmative. Weekly missile. Fine. Alright, IRST. Enemy detected. All hands engaged. Mechan drones. Launch. Battle stations. No. Okay, I'm going to pick you up. Okay, I'm going to pick you up. Okay, I'm going to pick you up. We're under fire. Green to go. Taking care of the damages. Affirmative. Green to go. A ver, a esto. Si lo... No, le quedamos. Ahora ya he destruido a 3. Clear for action. Get ready. Green to go. You got ready. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Un barco solo! No ha podido ser Ya no tengo ninguno de estos Vale, algunos aquí Hemos perdido las dos misiones Así que bueno, después se reanudarán Vamos a ver Ahora Tengo Un escudo por detrás Ahí, y ahora tengo que hacer Una mina de estas Claro, falta electricidad Es que este Que cuesta este 3000 Vamos a quitarlo No puedo No puedo hacer eso El escudo no puedo 2200 encima Encima no puedo No puedo hacer eso Que no vea Aquí ya tengo el escudo Ahí ya no puede matar Otro aquí Tengo que mirar ¿Qué? Hostia Hace falta oxígeno Hace falta hierro lunar Tengo que tener bastante Tengo que tener bastante Bastantes más Bastantes más casos A ver No hay ninguna misión De otra corporación Saludos Saludos Por favor Habla su mente No puedo controlar el sector Ni hacer nada Vamos a ver Bien, estás aquí también Entonces puedes Pasar a mi casa local Si no hay problema No hay problema Si no lo увидéis No hay problema Es que es Tengo que hacer... Es caldo out there, isn't it? Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. Es que vale. A ver... Ahora... dice que puedo subir. Ahora es una carretera. Sí. A ver, me puedo subir. Dos. Vamos a ver dónde puede ocupar. ¿Vale? 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 Construction options expanded. Vamos a ver, el nuevo edificio. Este tengo, ¿no? Este es el arctic. ¿Cómo se puede ser? Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, this whole military bit isn't exactly my thing. Would you like to take over? ¡Vale! 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 ¡Estoy ganando ahora! Estoy ganando ahora bastante. ¡Vamos a coger este! Este neum aquí otra vez, la batalla esta. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver, una carretera. Vamos a ver, una carretera. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.